Pues la Asociación Unificada de la Guardia Civil en la provincia de Badajoz se concentra a las puertas de la delegación del Gobierno para solicitar a responsables políticos, a responsables policiales, un estudio serio y un estudio independiente para conocer las verdaderas causas que llevan a personas dentro del cuerpo de la Guardia Civil a terminar con su vida. En el día de ayer un compañero en Las Palmas de Gran Canaria decidió terminar con su vida. Es el quinto en el mes de julio, llevamos 11 en el año 2017. La tasa de suicidio en la Guardia Civil sigue subiendo, ahora mismo un 17-18%, cuando la media nacional es un 11% y creemos que debe haber otros medios, poner otras soluciones para conocer esas verdaderas causas y poner trabas, poner barreras para que los compañeros tengan otros medios para acudir a resolver esos problemas que tanto le perturban. Desde la Dirección General de la Guardia Civil se nos dice una y otra vez que son problemas personales todo lo que lleva a terminar con su vida y nosotros creemos que no pueden ser todos problemas personales. Y nos ponemos en manos de la Administración, de la Dirección General de la Guardia Civil para trabajar juntos y buscar los verdaderos motivos que llevan a estos compañeros a tomar esa medida. No creemos que todo sea problemas personales. Hay un régimen disciplinario en la Guardia Civil bastante duro y el régimen militar que se nos aplica a los guardias civiles puede también tener unas consecuencias para ellos. No hay unos medios adecuados para que estos compañeros acudan a que se les atienda. Puede haber una circunstancia, puede ser que los compañeros no concilien en condiciones su vida laboral, familiar. Recordamos que la jornada laboral de la Guardia Civil aún no está regulada, 100%. Queda mucho trabajo por hacer. Esto puede ser uno de los motivos, a juicio de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, para que los compañeros tengan esos problemas y les afecte en su vida privada. No será a lo mejor únicamente estos problemas. Puede haber problemas personales, pero no todos van a ser problemas personales, como se dice desde la Administración. Casualmente, también hay que decir que el 80% de las bajas psicológicas en la Guardia Civil se producen después de la apertura de un expediente disciplinario. Que a lo mejor se abre un expediente disciplinario con mucha facilidad.